Gracias por continuar con nosotros. El ataque terrorista que dejó un saldo de 8 fallecidos, entre ellos 5 argentinos que celebraban su aniversario de egresados, el cual fue perpetrado por un joven de 29 años proveniente de Uzbekistán y que residía de manera legal en Estados Unidos desde el 2010, sigue latente. Celia Mendoza de La Voz de América nos acompaña para darnos la información más reciente sobre este caso. Un gusto tenerte con nosotros, Celia. Gracias, Sofía. Normalmente la persona que realiza este tipo de atentados o se suicida o es abatido por las autoridades. En este caso el atacante sobrevivió y ha declarado estar orgulloso de sus actos y además se dice que pidió que le colocaran una bandera del Estado Islámico en su habitación del hospital. Algo sin precedentes. Así es, y realmente lo que vemos es ese compromiso y hasta cierto punto el nivel de falta de relación con lo que ha pasado, con la muerte de estas personas. Y nos da una ventana en la mente de una persona que básicamente está dedicada y le está dando toda su lealtad a un grupo terrorista que se encarga de matar personas inocentes sin importar cómo y la manera que lo hizo definitivamente es una muestra de ello. Las declaraciones y como mencionabas que pudieran hablar con él después de esta cirugía, recordemos que él se le disparó en el abdomen pero sobrevivió y está ahora hablando. Ha dado detalles increíbles acerca de toda la preparación que hizo, que rentó una camioneta, que la tuvo el 22 de octubre y que la manejó, que trató de practicar, que las autoridades pudieran hablar con él y entender un poco lo que él venía haciendo. Es fundamental en el proceso de inteligencia, así como para determinar si actuó solo o si tenía ayuda. Nosotros hemos logrado hablar con vecinos del sospechoso, quienes han asegurado que en las últimas tres semanas estaba con dos hombres quienes tenían la misma barba, quienes se veían muy similares a él, quienes iban con él para todas partes juntos y esto es algo que es interesante y que podría ser parte de las revelaciones que empezaremos a ver en los próximos días. Recordemos que este hombre ha dado detalles claves acerca de por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo y la crueldad con que lo planeó. El presidente Donald Trump pidió la pena de muerte contra Saipov en un tuit. En el estado de Nueva York no se contempla la pena capital en su sistema penal, pero Saipov sí podría ser sentenciado a muerte en un juicio federal por terrorismo. Ya se había realizado antes contra uno de los acusados por el atentado de la Maratón de Boston en 2013. ¿Qué tan viable es esto? Es muy posible. El joven de la Maratón es un presidente claro. Sarnayev es el sobreviviente de los dos hermanos que perpetraron este ataque y es básicamente ahí donde el presidente se dio cuenta que era importante que se hicieran esos juicios dentro de los Estados Unidos. Recordemos que inicialmente aseguró que quería mandarlo a Guantánamo Bay y que quería que allí se quedara. Sin embargo, hemos mostrado y lo tienen las estadísticas dentro de los Estados Unidos, aquellos sospechosos de terrorismo que son juzgados dentro de los Estados Unidos, se les hace un proceso mucho más rápido, menos costoso, y de alguna manera los estadounidenses se sienten más seguros y se sienten que el proceso se hizo de manera legal. Y esto es posiblemente lo que suceda durante la conferencia de prensa del día de ayer. Se le preguntó a John King, quien es el fiscal interino del Condado Sur de Nueva York, quien aseguró que es muy posible que dentro de esta querella legal que se presentara ya en el próximo mes, donde se detallaran todos los cargos, podrán en ese caso presentar, ya sea la pena máxima que sería pasar el resto de sus días en la cárcel o inclusive poner allí la posibilidad de la pena de muerte. A pesar de todo, como comentábamos el pasado miércoles, la buena actitud de los ciudadanos se mantiene. Tanto así que los preparativos del maratón de este 5 de noviembre no se detienen. ¿Deberían estar las autoridades atentas a estos dos hombres que se vieron con el atacante? Sí, así es. Definitivamente sabemos que las autoridades están muy pendientes. Un hombre fue llamado a ser cuestionado y estamos esperando a ver qué tiene la Fiscalía y el FBI. Y esto es algo que obviamente los medios de comunicación no nos notifican hasta que algo avance para no poner en peligro todo lo que tiene que ver con esta investigación particular. Algo claro también es la posibilidad definitivamente que en este momento las autoridades estén trabajando con otros grupos para determinar qué va a suceder frente a este caso en particular y en relación con la seguridad de la maratón. Cada año se hace mucha más seguridad después de lo que sucedió en Boston, inclusive mucho más y desde luego Nueva York es una ciudad que siempre está alerta y tendrán muchos más miembros de la policía. Algo que ellos han empezado a hacer según lo que nos manifestaron es tratar de buscar la manera de que se busque que estas personas en ropa de civil, que son agentes secretos, estén al pendiente de algún tipo de actividad. Celia, ¿cómo va el proceso de repatriación de los cinco argentinos que fallecieron durante el ataque? El consulado argentino está trabajando con la cancillería así como con el gobierno de los Estados Unidos hasta donde sabemos las familias están viajando desde sus provincias en la Argentina hacia Nueva York donde iniciarán todo el proceso de recoger a sus familiares, de iniciar todo lo que tiene que ver con la documentación, pero en especial tratar de cerrar este capítulo para estas familias que han sufrido la pérdida de sus familiares y en especial en una situación tan y tan crítica. Celia, ¿tienes datos sobre las otras personas que siguen en el hospital? No solo el argentino, sino los otros. Las autoridades aseguran que de las 11 personas que fueron llevadas al hospital había 9 que quedaban por lo menos hasta el día de ayer. Sabemos que 4 de ellas se encuentran en condición seria y de ahí en adelante estaremos esperando que el resto de las personas se les empiece a dar de alta en las próximas horas. Pero definitivamente estamos muy pendientes de las 4 personas que siguen en condición seria. Muchísimas gracias, Celia. Vamos a estar al tanto de más información. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Sofía.